Ay, jaja, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los mangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y a trabajo, a los hondeles ya le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Eh, 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 yeah bebe be, sex, así suavita se le ve que, adita, 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 sex, adita, 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 sex, sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta y así mueve, ee a, 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 ee a. Aquí está la pista de Chen Chong Mike y del party de Mike en el barque quemando en la esquina la sata a la fina bailando mi rima, yo suelto esta rima, las manos arriba las que son, las que son, las que son. Adita, 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 sex, sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve, ee a, ee a, ee a, ee a, ee a, ee a. ee a, ee a, ee a, ee a, ee a, ee a. Oye muchacho lo estamos diciendo, que no estamos jugando, que no estamos jugando, la sata a venir, los que no fallan, fino 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 comelé. Fina Reco, dura de coach, con Checho y Marti, en el off-site. Fina Reco, dura de coach, con Checho y Marti, en el off-site. Gracias por ver el video.